El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Por ejemplo, Tip, una chica común y corriente con una mamá que la ama y un gato llamado Bee. Ella jamás imaginó que a un millón de kilómetros había un tipo solitario llamado O. ¡Hola! Un miembro de bajo rango de una raza nómada llamada los Boob. ¡Denle algo de amor a papá! Que buscaba un lugar seguro para hacer su hogar. ¡Qué plantada esta deliciosa fruta! Era probable que ellos dos jamás se conocieran, pero el universo es muy impredecible. Si no me sacas de aquí, dispararé láseres letales de mis ojos. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Qué le hiciste a mi auto? ¡Ahora flotará mucho mejor! Estoy preparado para aceptar uno de sus tradicionales gestos de gratitud humana. Nuestra tradición es golpear en la nariz. ¡Quieto! Tu gratitud es evidente. Tu vehículo está infestado. Es mi mascota. Ahora está vibrando. ¡Va a explotar! ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cuál es tu nombre? Mis amigos me dicen tipo. Yo soy Owe. ¿Owe? Recibí este nombre de mis muchos, muchos amigos. ¡Buen día! ¡Hola chicos! ¡Hola! Son inatrapables. ¿Por qué te persiguen Owe? Cometí unos cuantos errores. ¡Quema, quema, quema! ¡Ups! ¡Arresten a ese buf! Son impredecibles. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Eso se llama bailar. ¡Oh no! Mis manos se están secudiendo fuera de control. Y su viaje alrededor del mundo. Mi turno de conducir. Llaves a mí. Eres un pésimo conductor. Será inolvidable. Mira, encontré nuestro auto. ¡No me salen, Yulia! ¿Intentas volverme loca? Home no hay lugar como el hogar de DreamWorks. ¡No!